Noticia de última hora, Raquel Bollo obligada a pedir perdón y abandono de su hijo en Supervivientes 2023. Pues sí, Raquel Bollo tuvo que pedir perdón, que pedir disculpas tras el bollazo. Y la verdad es que, bueno, pues ocurrieron cosas porque había tensión en plató. Os voy a contar qué es lo que pasó y por qué Raquel Bollo finalmente tuvo que dar un pasito para atrás. Muchas cosas pasaron ayer, futuro de su hijo, de sus hijos en el concurso. Yaiza y Ginés liándola a tope, que más Jaime Nava emplató. Y bueno, muchas cosas, pero todo trufado con esto que digo, Raquel Bollo obligada a pedir disculpas en Supervivientes 2023. Por lo de Sálvame, claro. Empezamos. Bueno, pues nada más empezar la gala, Raquel Bollo tomaba la palabra y se dirigía al público, a los espectadores, pidiendo perdón por su actitud esa misma tarde, sin nombrar a Sálvame, pero pidiendo perdón también a Telecinco, que ha sido atención la empresa que le ha dado de comer a ella y a sus hijos. Por supuesto, esto no es casual, tampoco es casual la actitud que hubo en plató por parte de los colaboradores, que quisieron echarle un cable y suavizar absolutamente toda la situación, incluidos los más críticos contra ella, que estaban ahí, Marta Peñate, Alexia Rivas y Jorge Pérez. Había una directriz de que evidentemente no se hiciera leña del árbol caído. Esto, como digo, pilló a última hora de la tarde, no, porque terminó Sálvame como a las 7. Luego siguió en el plus, pero bueno, terminó como a las 7. El caso es que no había por ahí jefazos y Raquel Boyo recibió un cierto asesoramiento por las personas que estaban allí. No seas tonta, pide perdón. Perdona, Sálvame no pidió, pidió perdón a Telecinco y a los espectadores y jugó un poco con la complicidad que le dio Supervivientes. Pero ojo, porque se vienen cositas para Raquel Boyo en Telecinco y no son buenas. Y creo que en el otro sentido, poco más o menos igual. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí. A mí me... bueno, la cara de Raquel Boyo yo creo que lo decía todo. No eran unas disculpas exactamente sinceras. Pero bueno, vamos al reality. Bueno, evidentemente me tengo que mojar en esto. El enfrentamiento entre Adara y Arraf. Yo no lo voy a omitir. Bueno, ya se vio completo y se vio por lo que era. Al final, por el tema de la comida. Es un enfrentamiento que a mí sinceramente me ha puesto muy incómodo porque son mis dos concursantes favoritos y a estas alturas que no queda nada para que termine el concurso pues que se peleen de esta manera, pues no me ha gustado un pelo, evidentemente. Ahora bien, luego he visto en la prueba que les hicieron que los dos lo están pasando fatal con esta situación. Isa Pantoja, bueno, pues quiso defender ahí a Arraf. Elena cayó como diciendo pero si es que cuando termine el concurso se van a llevar bien porque es que Adara ha sido el único apoyo de Arraf cuando ha estado solo y Adara también se ha apoyado mucho en Arraf con lo cual este enfrentamiento no tiene sentido. Forma parte de la convivencia, forma parte de que llevan mucho tiempo, con mucha hambre y yo desde luego, bueno, pues no quiero que se desvíe la atención de a quienes tenemos que echar y que tener en el punto de mira y desde luego Arraf y Adara son dignos finalistas y muy posibles ganadores. Gane quien gane, yo desde luego me voy a alegrar si son Arraf o Adara. Y bueno, pues en este caso seguimos con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo que ya sabéis que preocupó por su problema intestinal está prácticamente doblado del dolor y bueno, pues sigue en cama. Yo he visto aquí mucho peloteo, a mí me suena que esto no se ha cogido a tiempo y ahora por parte de la organización de supervivientes toca un poco hacer la pelota. Ya ocurrió con Gemaldón, que se quejaba de un codo, que el médico en un principio le dijo que no, luego que sí y aquí me huele un poquito a lo mismo, la verdad. Le llevaron a su hija Alma. Ayer con Raquel Bollo estaban, pelotas no, lo siguiente. Todo el equipo. A mí yo sinceramente, y teniendo en cuenta lo que dijo el médico, que ahora mismo, pues evidentemente no es aconsejable que siga el concurso, pues yo creo que, pues bueno, aquí ocurrió algo más y no se ha cogido a tiempo seguramente. Esperemos desde luego que no sea nada, pero que lo echen ya, que lo echen ya. Que no hay necesidad. A ver, yo prefería que volviese y que lo echasen el jueves, pero si no va a ser así, pues que lo echen ya y ya está, y que se recupere. Pasamos a otra cosa. Y bueno, como no, la dosis, iba a decir casi diaria, de Ginés y Yaiza, porque si no es en los platos de Superviviente, es en los platos de Telecinco. Y en este caso, pues bueno, Yaiza y Ginés se enfrentaron a todo bicho viviente, en concreto a Marta Peñate, con la que ya la habían tenido. Han ido también a por la representante de Artur, que está ahí de defensora en el plató, contra Jorge Pérez, contra Alexia Rivas, y bueno, ellos lo que quieren es vivir un poco de la polémica. Es una polémica bastante barata, pero a esta señora se le da muy bien el sacar de quicio a la gente. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí ha encontrado un filón, cada vez está más a gusto. Ahora se habla de que el otro día en Sevilla, en una terraza céntrica, no, lo siguiente, la sureña, se pusieron a discutir los dos, que la gente les estaba mirando. Y yo creo, pues eso, que esto al final es alargar el montaje, pero a costa de su dignidad y de no tener ningún tipo de vergüenza. Ojo con esto, porque tela. Pero bueno, sí, se salvó Alma, se salvó Alma Boyo, y bueno, pues nada. ¿Qué queréis que os diga? Que si echamos el juego de San Manuel, si entra dentro de la eterna denominaciones, pues mejor que mejor. Si no, pues Raquel Arias y Artur, en este caso, pues que no se vaya. Y bueno, pues así están las quinielas. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Gracias por estar ahí.